¡Los encuestadores volvieron al ataque! A poco menos de dos meses de las elecciones de octubre, reaparecieron los porcentajes a nivel nacional y el candidato del oficialismo se ubica en lo alto de la tabla. Se han conocido nuevas encuestas, una que le da ocho puntos de ventaja a Daniel Scioli sobre Mauricio Macri y la otra del estudio de Julio Aurelio, que dirige actualmente Federico Aurelio, que le está dando 10 puntos de ventaja. Si las elecciones fuesen hoy, el Frente para la Victoria logra algo más del 40% y supera por más de 10 puntos a la segunda fuerza más votada que es de Mauricio Macri. Así es, es una encuesta realizada después de las PASO, es muy importante, después de las primarias y marcaría de esta manera que estaría ganando en primera vuelta, si se cumpliera esta encuesta en una elección, en la elección de octubre, estaría ganando en primera vuelta. Tuvo Daniel Scioli un crecimiento de dos puntos, que le permite llegar a los 40 puntos y medio que estamos visualizando en la última encuesta nacional. Mauricio Macri tiene un crecimiento respecto a lo que él sacó individualmente de seis puntos, porque tuvo 24 puntos, hoy tiene 30, lo cual totaliza lo mismo que tuvo el Frente Cambiemos de Sanz, Carrió y Macri en las primarias, de ahí la diferencia de 10 puntos entre Scioli y Macri, y Sergio Massa tuvo un crecimiento de tres puntos respecto a los 14 que él sacó. La campaña nacional concentra todas las miradas, y mientras tanto, en la provincia de Buenos Aires. ¿Y vos decís que la provincia la puede ganar Vidal? Hoy está en condiciones de ganar la Vidal, es más, hoy el último cierre está primera, tocando los 34 puntos. ¿34 puntos? Sí. ¿Y después, Aníbal? 22. ¿32? Sí. ¿Aníbal? Sí, sí. ¿Y Felipe? 21. El caso María Eugenia Vidal dice que le lleva entre dos y tres puntos. ¿A quién? A usted. Le gano por más de 15 puntos, olvídese. ¿Quieres jugar un lechoncito? Está compleja esta elección, es difícil, no le digo si escucha en radio, televisión, es un mensaje de uno tras otro, como cochetas de loco. Partido no sé quién de Jujuy, partido del otro, partido que no sabe, de golpe aparece Massa, de golpe aparece Macri, después todo el tiempo aparece Scioli. No, meten carteles a la niña. Por favor, la obscenidad, la obscenidad de ponerse o de disfrazarse de día de lluvia e ir al barrio a juntarse con los pobres, no, por favor. Porque eso es obsceno. Obsceno es la ausencia, ¿no? Eso sí que es obsceno. La verdad que yo no hice más que lo que hice siempre, porque el año pasado, un poco antes de esta época, yo estaba en Saladillo, en un campo, con el agua hasta la rodilla, con Alfredo de Ángeles. Y no solo en Saladillo, porque el año pasado se inundaron también una enorme cantidad de municipios. Y estuve en Saladillo, en Luján, en Mercedes, antes, durante y después de la inundación. Es un tipo que cree que está combatiendo la droga y nos va a llevar a mucho más droga, porque el 2008 hasta ahora ha venido creciendo la droga. Y después una chica que parece Heidi, ¿no? Que parece haber llegado en paracaídas de Polonia ayer y dice, no hay cloacas, he visto calles de tierra. ¿De dónde vivía?